La historia de la ciudad Los parásitos son organismos fascinantes que han desarrollado recursos adaptativos extremadamente refinados con el objetivo de lograr sobrevivir aún en las condiciones más adversas. Algunos, como los piojos, han transformado sus patas de manera que terminan en verdaderas pinzas. Con ellas pueden asirse a los pelos del hospedador y asegurar así su permanencia. Otros parásitos viven en el interior de su hospedador, como las tenias, y para evitar ser arrastradas por el contenido intestinal, han desarrollado potentes ventosas con las que se adhieren a la mucosa del intestino. Incluso algunas de ellas potencian este anclaje mediante el desarrollo de una o varias coronas de ganchos que introducen en dicha mucosa. Así, bien en el exterior o en el interior del hospedador, los parásitos aseguran su permanencia mediante el desarrollo de estructuras más o menos complejas según sus necesidades. Gino rincus gigas es un parásito conocido en nuestro país como los nervios de la palometa, por ser precisamente en este pescado donde vamos a encontrar la fase larvaria. Pero es un ejemplo para conocer cómo un parásito es capaz de desarrollar un conjunto de estructuras encaminadas a la sujeción, de manera que cuando acceda al hospedador definitivo, ya está en condiciones de poder desarrollar el estado adulto. Pero lo primero de todo es conocer cómo es el ciclo biológico, es decir, entre qué hospedadores transcurre la vida de este parásito. Veamos el ciclo biológico. El cestodo adulto vive en el estómago de un tiburón. Allí se autofecunda y elimina una gran cantidad de huevos que son expulsados al mar con las heces del tiburón. De estos huevos sale un embrión denominado coracidio, que gracias a sus cilios se desplaza por el agua hasta ser capturado por copépodos, pequeños crustáceos, que son los primeros hospedadores intermediarios. Una vez que el coracidio es ingerido por el copépodo, pierde los cilios, se alarga y se transforma en la larva procercoide, que permanece en la cavidad general del copépodo a la espera de pasar al segundo hospedador intermediario, que es un pez teleosteo, como por ejemplo la palometa. Cuando una palometa ingiere al copépodo parasitado, la larva procercoide se instala en su musculatura, crece y sigue evolucionando hasta transformarse en una larva procercoide. Finalmente, el ciclo de vida de este parásito se cierra cuando la palometa parasitada es ingerida por un tiburón, que es el hospedador definitivo de este parásito, y en el estómago del mismo, la larva procercoide se desarrolla hasta el estado adulto. Una vez que conocemos cómo transcurre la vida de este parásito, vamos a ver el llamativo proceso de desarrollo de las diferentes estructuras desde el estado de la larva procercoide en la palometa hasta que se convierte en adulto en el estómago del tiburón. En esta palometa podemos observar una larva procercoide. Esta larva tiene una parte anterior formada por una vesícula globosa y una parte posterior totalmente entremetida en la musculatura. Cuando un tiburón ingiere una palometa parasitada, tras la digestión de la misma, se produce la liberación de la larva en su estómago. Debido a la complejidad para disponer de imágenes reales del desarrollo en el estómago del tiburón, describiremos el proceso mediante una simulación 3D. Cuando el parásito llega al estómago del tiburón, todavía es una larva procercoide formada por una vesícula denominada blastoquiste que corresponde a la parte más abultada y una especie de cola alargada denominada extensión caudal. Una vez en el estómago, la larva se evagina sacando hacia el exterior el escolés escondido en el blastoquiste. En la parte anterior del escolés se pueden observar cuatro ventosas llamadas botridios que el parásito utilizará para pegarse a las paredes del estómago del tiburón y fijarse a ellas. El tegumento de los botridios posee unos receptores sensoriales capaces de detectar cuando el escolés se encuentra próximo a las paredes del estómago. Una vez fijado el escolés a la pared del estómago, el parásito lanza los cuatro tentáculos o proboscides que tiene invaginados dentro de los cuatro botridios. Las proboscides están armadas con una serie de ganchos que el parásito utiliza para perforar la mucosa del estómago del tiburón y así asegurarse un anclaje perfecto. La larva sigue evaginando la parte armada de cada proboscide introduciendo la totalidad de los ganchos que actúan como un doble amarre. La parte armada de la proboscide, denominada parte distal, solo ocupa un tercio de la longitud total. A los otros dos tercios se les denomina parte proximal. Al estudiar el tegumento con un microscopio electrónico de barrido se puede observar que éste posee un gran número de unas prolongaciones digitiformes más o menos largas y abundantes llamadas microtriquias, cuya función es la de captar los nutrientes de su entorno. Los cestodos no poseen sistema digestivo y todos los nutrientes son capturados a través de su tegumento, por eso la superficie tegumental en este parásito es tan amplia. Tanto el escolés como la parte proximal de las proboscides presentan un tegumento con microtriquias. El blastoquiste y la parte caudal apenas tienen desarrolladas las microtriquias, razón por la cual ambas degeneran con el tiempo y se sueltan del cuerpo adulto, pasando éste a medir unos pocos centímetros. En resumen, los cambios evolutivos que se producen en el desarrollo de la larva plerocercoide hasta que se convierte en el cestodo adulto son los siguientes. Evaginación de las coles, evaginación de las proboscides, evaginación de los ganchos de las proboscides y finalmente la separación del blastoquiste con la formación de las proglótides. Todos estos cambios que acabamos de describir se han evidenciado gracias a los estudios in vitro realizados por nuestro equipo de investigación en el área de parasitología de la Universidad de Alcalá. Pero hay que aclarar que hasta el momento no existe ninguna descripción del adulto de este parásito. Sin embargo, gracias a los datos obtenidos en nuestros estudios, podemos plantear una hipótesis de cómo será el desarrollo in vivo. Tras la digestión de la palometa previamente infectada, la larva queda suelta en el estómago del tiburón. Una vez evaginado el escoles, los botridios se adhieren al estómago del tiburón. Posteriormente, las proboscides se evaginan y al mismo tiempo se van introduciendo los ganchos más grandes situados en la base de la zona armada de las proboscides. El proceso finaliza al evaginarse esta región armada en su totalidad y penetrar todos los ganchos en las paredes del estómago, asegurándose así un anclaje perfecto. Es posible que en ese momento el escoles no necesite la sujeción de sus ventosas, porque esto le mantendría demasiado pegado a la musculatura del estómago y dificultaría la captación de nutrientes de su entorno, lo que hace pensar que realmente el escoles solo va a quedar unido por sus proboscides, permitiéndole balancearse en el estómago del tiburón. Con ello, se produce un movimiento del flujo de nutrientes en el entorno del parásito que va a facilitar su captación para proseguir con su desarrollo hasta alcanzar el estado adulto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.